Tiene un cuerpo de escándalo y un marido por el que muchas beben los vientos. Sin embargo, Paula Echevarría también tiene su talón de Aquiles. Mi hija es lo que más vulnerabilidad me puede causar. La reina por excelencia de cualquier alfombra roja lo tiene claro, por su hija mata. Las madres en general somos todas luchadoras 100% y llegaríamos hasta donde no llegaríamos por una misma y llegaríamos por nuestros hijos. Cuando tienes bien a tu hija, por ejemplo, lo tienes bien todo y eso es algo que sientes así. Y ella cada día me enseña a sonreír, a querer, a ver la vida de otro color, ya te digo. Ahora llega la pregunta obligada. ¿Para cuándo el segundo? Según la actriz de 35 años, todavía no han escrito a la cigüeña si llega bien y si no, con su Daniela se dan por satisfechos. Ellas son las reinas de la casa y David encantado de la vida. Y es que, como bien dice el cantante, sus chicas son el mejor premio. Yo soy fan de mi hija, soy fan de mi mujer, soy fan de mi padre, soy fan de mi madre, soy fan de la gente que quiero porque ellos han hecho que yo sea quien soy. Y después de tantos años de todo lo que he conseguido, ellos tienen mucho que ver.